Recetas caseras para limpiar el rostro Antes de empezar, limpia bien tu rostro. Limpiar el rostro es el paso básico antes de aplicar cualquier producto. Es muy importante este paso porque la suciedad se acumula en los poros, generando impurezas y excesos de sebo. ¿Tienes manchas en la piel? Una mascarilla eficaz para las manchas de la piel. Es la que se hace con una cucharada de miel y una de limón. Aplícale una pasta en el rostro y retira después de 15 minutos. También puedes triturar medio pepino con un poco de perejil y unas cucharadas de aceite de sésamo. Aplícale a mezcla y espera 15 minutos y retira. ¿Quieres quitar tus granos? Parta en trozos una zanahoria, cocínala con abundante agua y haz un puré. Aplícalo sobre las zonas afectadas por el acné. Maché con aspirina y mézclé con agua hasta conseguir una pequeña pasta. Con un bastoncillo aplícatele en el granito concreto a tratar. Su poder astringente hará que se reduzca. Parte un limón por la mitad. Extrae de él un poco de zumo. Añádele media cuchara de azúcar y unas gotas de aceite. Pásatelo por el rostro, manténlo 5 minutos y aclara a continuación. ¿Quieres afinar tu piel? La mascarilla de huevo y miel. Bate una clara de huevo y añade una cuchara de miel de abejas y una de zumo de limón. Mézclalo bien y aplícale a una cara durante 20 minutos. Después retira y verás la magia. ¿Tu rostro es grasoso? Hazte una mascarilla de avena. Mezcla dos cucharadas de avena con leche si la piel es seca o con agua si la piel es grasa hasta formar una pasta suave. Extiéndela sobre la piel. Déjala reposar por 15 minutos y después enjuaga con agua tibia. Te daré un tip. La piel necesita una limpieza a fondo de vez en cuando. Coge un poco de aceite de almendras, media cuchara de miel y un poco de zumo de limón. Aplica la mascarilla sobre todo el rostro y déjalo por 15 minutos. Y después aclara con agua templada. ¿Tienes puntos negros? Si tienes puntos negros y estás buscando un remedio natural, esta es tu mascarilla. El limón actúa como un tringente de la piel, sirviendo como potente exfoliante. Solo tienes que mezclar aceite de oliva con zumo del medio de limón y dejar actuar durante 15 minutos. ¿Quieres aclarar el tono de tu rostro? El aguacate es una fuente de vitaminas, por lo que esta mascarilla es ideal si tu piel es seca o suele estar irritada. Te dura medio aguacate y añade dos cucharas de miel. Y deja actuar por 20 minutos. ¿Tienes tu piel deshidratada? La mascarilla natural de aguacate te ayudará. Tritura medio aguacate y mézclalo con una cucharada del zumo de limón, otra de nata y dos cucharadas de zumo de zanahoria. Aplica la preparación dejando que actúe unos 20 minutos. Después lava con agua templada. Mascarilla de plátano. Machaca un plátano, agrega una cucharada de miel y 5 cucharadas de harina de avena y mézclalo hasta que forme una pasta uniforme. Aplícala en todo el rostro, excepto alrededor de los ojos y déjala actuar durante 15 minutos. Limpia enjuagando la cara con agua templada o agua de rosas. Limpia enjuagando la cara con agua templada. 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 Gracias por ver el video.